Esperar más, lo hemos comentado desde el arranque de este programa, aquí en el entretiempo, en Fox Sports, nos vamos directamente hasta el Bernabéu. Hoy ha sido el primer partido del equipo blanco en su casa, en su estadio, un campo que está quedando espectacular, los aledaños es espectacular, la forma que está ya adquiriendo este nuevo Santiago Bernabéu es espectacular. Y el Real Madrid ha ganado en esta fecha 4 de la Liga, en su casa, por los pelos, ¿cómo está la afición? Ahí en el propio Santiago Bernabéu, Dani de Marcos, compañero del Chiringuito, cuéntanos, abrazo fuerte. ¿Qué tal chicos? Buenas tardes, pues aquí estamos en el Santiago Bernabéu, ya se empieza a ir la gente de este templo blanco, del primer partido de la Liga aquí en el Santiago Bernabéu, el primer partido de la historia de la Liga con techo. Porque se ha jugado techado por el aviso de lluvia aquí en Madrid, un partido que ha solucionado, como suele ser habitual de momento en este Madrid de Ancelotti, Jude Bellingham. Que no es el 9, pero que es el pichichi de esta Liga, 5 goles en 4 partidos. Y salvaba el Madrid en el minuto 95 con lo que mejor está haciendo ahora mismo, desde que llegó a Madrid, que es meter goles. Es un rechace de David Soria a un chut fuerte, es verdad, de Lucas Vázquez, que llevaba un partido también espectacular el meta del Getafe, con paradas espectaculares tanto a José Lu como a todos los integrantes del Madrid, en un partido que cambió Kroos. Salió en el minuto 45, Ancelotti decidió cambiar el esquema, decidió cambiar ese árbol de Navidad con el que salió a este partido contra el Getafe. Un Getafe muy duro de Bordalás y que consiguió cambiar. Tony Kroos, chicos. Ancelotti, Dani, decía en rueda de prensa, nada más finalizar el encuentro, alababa nuevamente a Tony Kroos. Yo creo que va a tener un trabajo complicado porque parecía que esa regeneración en el Real Madrid estaba ya prácticamente implementada, por así decirlo, pero lo de hoy de Kroos ha sido espectacular. Pero otro nombre propio, Fran García. Ha dicho el técnico del Real Madrid que ha cometido errores en el partido ante el Getafe este sábado, ahí en su casa, donde estás tú, Dani, y que le habrá podido la presión del Bernabéu. Yo te pregunto qué dice la afición, tú que estás allí, Dani, con toda esta gente, el aficionado que está saliendo en estos momentos de la Casa Blanca, que dice la afición si ha sido un poco crítica con Fran García, si ha sido crítico con un club al que no ha llegado ninguna gran estrella en este mercado de fichajes. ¿Cómo está el ambiente? La gente quiere un 9, la gente lo que pide es un 9, porque ve que el Real Madrid juega bien, ve que el Real Madrid llega al ataque, ve que el Real Madrid combina, pero ve que cuando llega adelante se baja la persiana. No hay nadie a quien darle el balón, no hay nadie a quien poner un centro, no hay nadie a quien, pues eso, darle el balón y decir métela tú. Con Fran García sí que es cierto que no son demasiado duros los madridistas, saben que es un chico que se está haciendo, que salió de la cantera y que jugó muy bien el año pasado en el Rayo Vallecano, que es por lo que está jugando hoy aquí, pero creo que Ancelotti ha hecho bien cambiándole, porque ha tenido un error en ese gol del Getafe que le ha valido para ponerse por delante y para poner un partido mucho más difícil a los de Ancelotti de lo que yo creo que podían pensar que iban a tener hoy aquí en el Santiago Bernabéu. Ese error le ha matado, pero lo que sí que nos dice la gente es que están contentos con él, porque sobre todo en ataque te aporta mucho a mí. Personalmente, chicos, me recuerda mucho a Marcelo, cómo llegó a este Real Madrid con fallos atrás, con cosas que mejorar en la parcela defensiva y sobre todo con esos ajustes que todavía tiene que conocer a sus compañeros, por supuesto, pero en ataque es una bala, en ataque es un puñal y le va a dar mucho a este Real Madrid, por lo menos, yo creo, en estas seis semanas que no va a estar Vinicius, dándole balones tanto a la llegada de Bellingham de segunda línea, tanto a la llegada de Rodrigo y, por supuesto, a los remates de José. Vamos a repasar... Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.